Mantengan activas aplaudiendo hasta que yo termine de hacer esta presentación porque este señor merece un aplauso de un pueblo hermoso y que le quiere. Cuando se habla de merengue, todo el mundo piensa en una sola institución merenguera que ha sido capaz de permanecer por encima de las contingencias pero siempre a tono con los tiempos y las exigencias populares. Él nos enseñó a bailar merengue como se baila hoy. Él nos enseñó que los ritmos nacionales, si no se adaptan, mueren. Con ustedes, el eterno, el único, el artista popular más grande que ha dado República Dominicana en toda su historia, Johnny Ventura. El Senado aprobaría la ley seca y Navidad sin tragos y que prohibirle que beba a mi amigo Rami Cruz, eso provoca, señores, tremendo, seguro. Ya probarán la ley seca, imagínense que canta, como soporta, señores, amén, co-de-chan. ¿Qué pasaría con tan pum pum y el te grito va a cabir? Si le prohíbe que beba yo creo que se va de aquí. Por eso en las Navidades yo voy a hacer una fiesta, jugaremos con mis amigos, vamos a la orquesta. Invitaremos a Roberto, a Johnny Vargas y Gené, pa' que canten y hagan coro hasta amanecer. Esta Navidad yo quiero beber, dice que Zaira supone que le voy a hacer. Esta Navidad yo quiero beber, dice que Zaira supone que le voy a hacer. Esta Navidad yo quiero beber, dice que Zaira supone que le voy a hacer. Un jaleo de Zaira supone que la fiesta se encenderá. Con Alejandro Solano y Leboacito pa' gozar. Esta Navidad yo quiero beber, dice que Zaira supone que le voy a hacer. Esta Navidad yo quiero beber, dice que Zaira supone que le voy a hacer. Y viene aquí yo cantado, un olivero detrás, con sabor de aquí arriba, porque vamos a gozar. Esta Navidad yo quiero beber, dice que Zaira supone que le voy a hacer. Y me voy a hacer esta Navidad, quiero beber, dice que Zaira supone que le voy a hacer. En esta fiesta señores, de formar el vacilón, Gustavo su tumbadora, Javampito su nombre. ¡Feliz con note que le voy a hacer! ¡Feliz con note que le voy a hacer! Y si queremos señores, en la fiesta de Buenas Días, viní yo con tu namora, y te voy tocando un hilo. Esta Navidad, no quiero beber, dicen que esta es la sombra, ¿y qué le voy a hacer? Y vemos esta Navidad, no quiero beber, dicen que esta es la sombra, ¿y qué le voy a hacer? Ramón y Héctor, que vengan con tu trompeta a tocar, pa' que lo bote vigente en la Navidad. ¡Felicidades! ¡Mira, mira, mira quién viene ahí! ¿Quién será? ¡Anda de Río! Y el jumbando que trae. ¡Ay, pero qué Navidad! Esta Navidad, no quiero beber, Dicen que esta es la sombra, ¿y qué le voy a hacer? ¡Ay, pero qué Navidad! Esta Navidad, no quiero beber, dicen que esta es la sombra, ¿y qué le voy a hacer? En esta fiesta, señores, que forman el batidón, juntamos con tu trompadora, haga firme su trompón. La Sabbatía, no quiero beber, dicen que esta es la sombra, ¿y qué le voy a hacer? ¡Sí! Esta Navidad, no quiero beber, dicen que traigan somones que no voy a hacer Y si queremos señores, que la fiesta buena siga, finis yo con tu namora y me voy tocando ruido Esta Navidad, no quiero beber, dicen que traigan somones que no voy a hacer Esta Navidad, no quiero beber, dicen que traigan somones que no voy a hacer Ramón y Héctor que vengan con su trompeta a tocar, pa' que no va a ser vigente en la Navidad Y yo vuelvo y felicito, felicidades ¡Ay! Este bezo si no me vas a querer Ojo, obar récala compañera se revidentica Con cojista que traigan somones que no voy a hacer Pero mamá a ir, no entriste a navidad Esta Navidad, no quiero beber, dicen que traigan somones que no voy a hacer Y a ver si vemos esta Navidad, que no voy a ver, y de que traiga los amores que no voy a seguir. Con Jaleo de Cacopón en la fiesta se encenderá, con Alejandro Solano y de Guastito para gozar. Con Jaleo de Cacopón en la fiesta. Es algo que nosotros hablábamos antes, para nosotros comunicarnos sin que se enteraran los demás. Señores, la emoción es mucha y tenemos motivos de sobra, motivos de sobra porque tenemos en el estudio esta tarde, nada más y nada menos que la Universidad del Arte Popular donde nos graduamos, Anthony Ríos y yo. Aquí nos graduamos, somos producto de esta escuela, de esta escuela que ha dado tantos frutos, tantos buenos artistas, Jenny Ventura. ¿Cómo decirte, cómo darte las gracias? No se la dé y comprometo la que venga siempre. Lo que ustedes no han dicho nunca es que si yo no hubiese tenido alumnos como ustedes, mi paso como maestro hubiese sido un fracaso realmente. Señores, yo creo que, fíjense una cosa, yo soy de naturaleza parlanchín, a mí me gusta mucho hablar, pero cuando tengo que hablar de las cosas buenas, que son doblemente buenas porque me toca decirlo, me acorto. Ahora, por suerte, la historia de este hombre es tan larga que no hay que hablar mucho. ¡Johnny Ventura de nuevo! ¡El caballo! 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 Viva mi montaña Pisa libre Toca mi pena que te quiero Suave y serena Pisa libre Bella y extraña Ven el fuego de mi caballa Pisa libre Vamos por el hombre En mi horizonte Pisa libre De la llanura de cercana En mi ternura Pisa libre Toca mi pena que te quiero Suave y serena Pisa libre Bella y extraña Ven el fuego de mi caballa Pisa libre Vamos por el hombre En mi horizonte Pisa libre Viva mi montaña Ven el fuego de tu caballa Viva mi montaña Grito libre Toca mi perla que te quiero Suave y serena Grito libre Bella y extraña me da el juego De mi caballa Grito libre Bajas por el monte Más detente en mi horizonte Grito libre De la llanura me descansaste En mi fernura Grito libre Toca mi perla que te quiero Suave y serena Grito libre Bella y extraña me da el juego De mi caballa Grito libre Bajas por el monte Más detente en mi horizonte Grito libre Tu ego Música 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 ¡Risa libre! ¡Ven, entro, Martín! ¡Que murió Martín! ¡Yo no lo sabía! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es bueno! Yo estoy aceitado de que oigo algo como una orden. ¡Je, je, je! El hombre vino de derecho, ¿cómo era cosa? Bueno, déjenme decirles algo importante, que si de alguna cosa se gozaba en el grupo era de disciplina. Sí, sí, era cuestión de que... Pues ya ves, yo recuerdo cuando la aventura le daba que uno se aprendiera las cosas en dos días. Una vez me votó del Club del Banco de Entradores. Y yo, ¿usted lo sabe? Yo dije, no, ah, pues tú lo vas a cantar Juan. Y arrancó, yo no me lo sabía. ¡Me va! ¡Para nada! Dos horas después estábamos juntos trabajando carpet. Porque disciplina ha habido siempre. Aparte de disciplina, yo creo que lo de decir escuela es llover sobremojado. Porque la prueba estábada. Solo usted tiene que coger los discos de todas las agrupaciones que han venido después y darse cuenta que en cada una hay algo de Johnny Ventura. Lo que sea. Si te gusta hablar un techo. No, esto que... Dale, Martí, canta. ¡Je que te gusta hablar un techo también! La que te gusta hablar un techo también. ¡Se Damans wanna experience! Llwy no teoa. ¡Callan! Al por diaj grounds. Se Demisis Marcial Reyes al Techo. Me podemos empezar ya el generational de la vuelta. O sea que quieran lo dicho, irá a nuestro interés lo administr alluposo vez. ¡Y por际! Cu ladies me machinery..... Que Martín murió, de por Dios caramba, se murió, de por Dios, Martín, sí Que murió Martín ahí en la carretera, que murió Martín en la carretera Le prendieron guava porque no había vela, le prendieron guava porque no había vela Cuando me dijeron que Martín murió, ay cuando me dijeron que Martín murió, de por Dios caramba, que pena me dio Tan bueno que era, Martín estaba tan flaco, que se acostaba en una aguja y se arrampaba con una hebra de hilo ¡Pobrecito Martín! Martín estaba tan flaco, que se tragaba una nuez y parecía que estaba en cinta Bien señores Se fijan ustedes señores Cuantas cosas tiene que hacer uno para ganarse las habichuelas Ponerse a llorar así delante de tanta gente seria Mira como está la gente seria por ahí El señor Juan Martí, José Figuereo, Manuelcito, Luis, Pepe Caraballo, el Chobi En fin Serafín, Crispín, Chepín, Valentín Adriano Velacruz Que no terminen in, pero también está por aquí Y un grupo de amigos respetables Oh también, Quinín de Mao Pero eso no es todo Lo peor de todo es que mientras tengo yo que hacer todo esto aquí para ganarme las habichuelas En este grupo En este grupo hay algunos de mis compañeros que se ganan la comida tan fácil Facilísimamente fácil Por ejemplo Esta figura que está por aquí Y que yo les voy a presentar de inmediato Se pasa la vida tranquilito Y viene de los Cruz Sobrino de Ramoncito, el de la pipa, aquel que ustedes conocieron Pirincho Cruz Pirincho Cruz Suena Pirincho Así de fácil Así de fácil Se gana la vida Se gana la vida a Pirincho Con su tambora Un palito y tranquilito Cuando no Su timbal Dos palitos Y tranquilito ¿Qué manera de ganarse el arroz? Con tres palitos Hay una protesta unánime ¿Y por qué protestan, señor? Están protestando porque dice Pirincho que no son tres palitos, sino cuatro palitos Uno de la tambora, dos del timbal ¿Y dónde está el otro? Yo no lo veo Ah, no, yo no sé Pero Johnny es peor Este se lo gana sin palito Y sin pipa Bueno, amigos No se detiene la alegría con la Universidad del Arte Popular, como ya dije Donde nos graduamos, Anthony Ríos y yo Tenemos el caballo esta tarde en TV Todo Y es motivo de alegría Algo para que ustedes recuerden Ahí está, el caballo Adelante, Ríos Pongan atención, señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Sabrosito es de bailar Pongan atención, señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Sabrosito es de bailar No me llamo Pablo, tampoco Miguel No me llamo Pablo, tampoco Miguel No llanto ni río, no sabor a miel No llanto ni río, no sabor a miel Eso de la miel Eso de la miel, yo sí que lo ignoro Eso de la miel, yo sí que lo ignoro Pues soy el único negro Que vos también por los coros Que vos también por los coros El robo de la miel ¿Y quién será quién? El robo de la miel ¿Y quién será quién? Pues si tú eres dulce, yo lo soy también Que si tú eres dulce, yo lo soy también Caña dulce Caña brava Caña dulce Caña brava Un cajito De tu caña Un cajito De tu caña Lo que yo te canto Te lo digo aquí Lo que yo te canto Te lo digo aquí Que las muchachas dicen Que tú eres chowí Y las muchachas dicen Que tú eres chowí Caña dulce Caña brava Caña dulce Caña brava Dame un cajo De tu caña Dame un cajo De tu caña Yo aprendí a cantar Cantando a tu modo Yo aprendí a cantar Cantando a tu modo Y hoy estoy feliz A quien te ve todo Y ahora estoy feliz A quien te ve todo Caña dulce Caña brava Caña dulce Caña brava Un cajito De tu caña Un cajito De tu caña Y de te ve todo Ya no hay na' que hablar Y de te ve todo Ya no hay na' que hablar Me siento orgulloso De poder actuar Me siento orgulloso De poder actuar Caña dulce Caña brava Caña dulce Esa brava Y dame un cajo De tu caña Dame un cajo De tu caña Casi dejo el canto Para meter muela Casi dejo el canto Para meter muela Y se me llena sangre Tocando mi escuela Me cierre la sangre Tocando mi escuela Y de aquí Y de aquí Para Guilherme Y ahora canto Para mí Háh 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 ¡Gracias!